La Vida Joven La Vida Joven La Vida Joven De verdad, satisfecho Si tú fueras el escritor, ¿qué otro final le hubieses dado a esta novela? El mismo El mismo No hay otro Te dejo las cámaras para que te despida de todos los seguidores de La Vida Joven Gracias por seguirnos, por jugar, por querernos, por tuitear La felicidad de hoy, que es indescriptible, es gracias a todos ustedes Se les quiere bendiciones, siempre bendiciones